Yo quisiera hacer algunos comentarios acerca de la organización de todo este proceso de preparación. Vamos a ver. El grupo de trabajos o la mejoría de IGF no es algo que nos hemos tomado muy en serio, ¿verdad? Y quizás recuerden ustedes o no que se habló mucho de la renovación del mandato del IGF. Se decidió crear un grupo para estudiar las posibles mejorías y una de estas mejorías precisamente era que en cada sesión nos centrásemos en torno a dos o tres cuestiones de índole político. Así es como hemos organizado estos talleres y en realidad precisamente se ha planteado una serie de preguntas, pero también nos ha solicitado información desde las comunidades y lo que hemos recibido está ahora a disposición en nuestra página web. Lo pondremos en pantalla, pero también lo pueden encontrar en sus ordenadores. Esto no significa en ningún momento que esperemos que en esta sesión todas estas cuestiones encuentren una respuesta, ni mucho menos, pero sí aportar más información sobre estas cuestiones. Y luego otro comentario que quisiera hacer. Muchos de los temas que se van a debatir esta tarde volveremos a evocarlos mañana por la mañana. Tenemos una sesión de 9 y media a 12 y media sobre la vigilancia en Internet. O sea que hemos decidido esta semana ampliar estas cuestiones, dejar más espacio para el debate, ya que realmente es una cuestión que interesa mucho a los participantes. Y tras estas palabras doy la palabra al presidente, el señor Moyono, que forma también parte del grupo asesor. Muchas gracias, señor Marcos. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas. Estas cuestiones son verdaderamente muy importantes. Hablaremos de la libertad de expresión, del derecho a la libre expresión, del libre flujo de información. O sea, cuestiones todas ellas muy importantes. O sea que aquí se trata precisamente de tener una plataforma que aborde estas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Encontrar puntos de convergencia, esa es la idea. Puntos de consenso, en fin. Más adelante, nuestros oradores también intervendrán en cuanto a un conjunto de temas. Y no me cabe la menor duda de que todos aprenderemos mucho unos de otros. La existencia de Internet, sin la menor duda, ha afectado la vida de todos, independientemente de la edad, del género, del estatus social, etc. Es una revolución sin precedentes, una revolución tecnológica, que realmente ha aportado unos cambios impresionantes en nuestras vidas cotidianas. Y también para los gobiernos, para el mundo de los negocios, todo ello ha tenido consecuencias también sobre los derechos humanos. En particular, la cuestión de la libertad de expresión. Internet se ha convertido en una herramienta fundamental. También, pues, para acelerar el desarrollo de la calidad de vida de los humanos. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual los derechos humanos son una cuestión fundamental. Desde un punto de vista de los derechos humanos internacional, basta con decir que esta libertad de evolución, libertad de expresión, esto es algo que se deriva del artículo 19 de la Declaración sobre los Derechos Humanos, que ustedes seguramente conocerán de memoria. Y es una realidad que aparece ya en muchos instrumentos internacionales, en la Convención de Derechos sobre los Niños, sobre los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial. Es decir, estos derechos aparecen en varios instrumentos internacionales. En Indonesia tenemos unos 240 millones de habitantes. Saben ustedes que somos un país insular por excelencia. Más de 15.000 islas. Y somos los mayores usuarios de Internet del mundo. No, el octavo, perdón, ocupamos el octavo puesto. En cuanto a usuarios de Internet. De aquí a 2020, el número de usuarios de Internet será de 63 millones. Es decir, un gran incremento respecto al 2011, 63 millones, un aumento del 14,3%. Y nuestros usuarios de Internet, pues también utilizan otros medios sociales, Facebook, Twitter, blogs, etc. O sea que con más de 50 millones de usuarios, 20 millones de Twitters y 5 millones de blogs, pues verdaderamente son cifras impresionantes, ¿verdad? Bueno, o sea que Indonesia, pues está verdaderamente en el centro de este debate de la libertad de expresión, de la libertad de acceso. Esto es algo que se refleja en nuestra Constitución, particularmente en el artículo 28E, segunda enmienda del 2001, ya que ahí se establece una libertad de expresión. El 28F también establece el derecho a obtener información y en recibir, gestionar e invertir información a través de todos los medios de comunicación a disposición. O sea que estas prescripciones que aparecen en nuestra Constitución son las que aseguran la libertad de expresión y de información. Pero pese a ello, obviamente, no podemos pensar que aquí, pues estamos en un país de luz y de color, ¿verdad? No. Sino que, como ocurre en la mayoría de los otros países, pues tenemos desafíos que encarar a la hora de aplicar este tipo de estipulaciones. Aplicación de la ley, etc. El refuerzo de las capacidades, la educación pública, todas ellas son medidas muy importantes. Otro pilar importante de nuestra democracia está relacionado con la información. La transformación, claro está, en cómo se utilizan los medios de comunicación, de manera que el pueblo tenga acceso a toda una serie de servicios. La transformación, obviamente, es un proceso imparable. Y, como todo gobierno, pues tenemos que desarrollar nuestra página web con datos que estén siempre puestos al día, aportando una información fiable. O sea, que el número de la posición de Indonesia, ocupamos el puesto 109 de estos 193 países. En cuanto a técnicos de Internet. O sea, el puesto número 97, el que ocupamos según el informe del 2012. Además, también se trata de mejorar la eficacia, la transparencia, la responsabilidad y el acceso a estos servicios públicos. Finalmente, señoras y señores, tengo la profunda esperanza de que a lo largo de nuestros debates de hoy podamos contribuir a la mejora de nuestra sociedad para poder disfrutar plenamente de todos los derechos humanos, particularmente el de la libertad de expresión. En este debate, pienso que también debemos... ...tal y como se mencionó ya en la agenda de Túnez para la Sociedad de la Información. Y, dicho esto, me gustaría presentar ahora a nuestro moderador. Moderador de esta sesión. Tenemos varios moderadores. Para empezar, señora Ángela Ángela Kovács, desde el proyecto de democracia Internet, y el señor Johan Hallenborg, ministro de Asuntos Exteriores de Estocolmo, apoyado por Andriette Esterius, APC. Muchas gracias, señor Mujillono. Muy brevemente... Ya me consta que esta sala es muy grande, así que vamos a intentar ser un tanto interactivos. Yo, verdaderamente, quisiera animar a las personas que están sentadas en el fondo, pues a que se acerquen, ¿eh? Por favor, hay muchos asientos aquí. Bueno, aquí hay máquinas de expreso, aquí atrás. Yeah, you'll find a fired-up espresso machine under your seat. Así que sí, se mueven ustedes, encontrarán una máquina de expreso debajo de sus asientos. Ok, we still think it's better if you sit a little closer to the states. So, my name is Anya Kovács. En fin, soy Anya Kovács. Trabajo en este proyecto en la India. Este proyecto de democracia es sobre Internet. Trabajo también con Johanna Hallenborg, desde el gobierno sueco. O sea que, en fin, les animamos a que se comuniquen a través de Twitter. Es un placer darles la bienvenida a lo que para mí me parece una sesión histórica. Durante ocho años, muchas personas han trabajado duramente para que en la IGF se celebrase una sesión en torno a derechos humanos. Y esto ocurre por primera vez este año. Se han dado una serie de eventos importantes. Las resoluciones sobre la libertad en línea y fuera de línea deberían ser las mismas que en el Consejo de Derechos Humanos. Existen una serie de desafíos. ¿Qué duda cabe? Y ya se ha mencionado que mañana habrá otra sesión sobre vigilancia, que creo que estas son cuestiones muy importantes. Queremos mantener un cierto equilibrio entre todos estos temas. Espero que a todos les parezca bien. Bien, vamos a definir las reglas del juego, por así decirlo. Tenemos una larga lista de personas que desean intervenir. Les voy a pedir que levanten la mano los que ya se han inscrito. Bueno, hay personas allá atrás, en el público. Bueno, pues les voy a rogar que ya que de entrada se aseguren de que estén cerca de algún micrófono. Y si no es el caso, pues desplácense. Sí, ¿eh? Entonces, quisiéramos que esta sesión fuese lo más interactiva posible. Por ello, les pedimos que no hable más de tres minutos. Anrieth nos va a ayudar con esta cuestión. Les ponen una tarjeta amarilla cuando estén alcanzando el límite y una tarjeta roja cuando les vamos a interrumpir. Bueno, esto suena un poco duro, ¿verdad? Pero es que esta es una sesión importante. O sea, que es muy importante que tengamos un número muy importante de personas que se expresen. Y de esta manera, pues intentaremos que todos ustedes puedan intervenir. Finally, just for Twitter, the hashtag is hashhr as well as IGF. Así que así es como vamos a funcionar. Muy bien. Pues esto es lo que les quería decir a modo de introducción. Así que allá vamos. Thank you very much, Anja. My name is Johan Hallenborg. Muchas gracias. Soy Johan Hallenborg. Dajo con el Ministro de Asuntos Exteriores en Estocolmo un trabajo en torno a cuestiones de derechos humanos relacionadas con Internet. Así que vamos a arrancar esta sesión con información desde la perspectiva regional. Pedimos que las seis relatores regionales nos aporten información en cuanto a lo que ocurre con los derechos humanos online vamos a pedir a interrogarles acerca de tres cuestiones ya sean los resultados positivos o negativos desafíos u historias exitosas ya son tres temas eh y tienen tres minutos así que vamos a empezar con ¿yo qué? Johan ¿tienes la palabra? Bueno es difícil romper el hielo ¿eh? Pues sí trabajo en Access una ONG internacional soy Johan Ben y en fin voy a intentar resumir lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora creo que todos somos perfectamente conscientes de los escándalos que se han dado en estas últimas semanas ¿verdad? o sea que en fin que no es ninguna novedad esto de que se viole la privacidad de las personas por desagradable que resulte ver como todo este tipo de organismos NSA etcétera invaden nuestras vidas privadas ¿eh? y yo creo que en fin que pese a esta realidad pues hemos avanzado por este terreno o sea que ha habido una reunión aquí en Bali por cierto sobre sobre este tema y en el contexto de Estados Unidos desde luego este debate pues es algo totalmente necesario y la presión internacional también eso hay que decirlo esto realmente pues puede hacer mucho sobre todo sobre las compañías pues compañías estadounidenses compañías importantes Google Facebook etcétera Microsoft pues han unido a una serie de organizaciones de la sociedad civil para solicitar que haya una mayor transparencia en cuanto en cuanto a las solicitudes de acceso a los datos de los usuarios pero yo creo que la que seguramente va a avanzar mejor va a ser la ley del congreso que terminaría con la recogida de estos metadatos muy bien muchísimas gracias por esta información tan valiosa vamos con Asia director ejecutivo de CIAPA adelante tiene usted la palabra muchas gracias buenas tardes a todos represento una red regional de grupos locales respecto a esta cuestión quisiera hacer dos comentarios que a mí me parecen importantes deberían inquietarnos y otros dos que pueden aportar un impacto positivo para empezar en cuanto a la reciente adopción de la declaración de derechos humanos en el contexto ASEAN desgraciadamente la declaración de por sí está por debajo de unas normas mínimas en cuanto a normas internacionales y claro ha habido que alcanzar unos cuantos compromisos o sea que el artículo 23 de la declaración que habla de la libertad de expresión toma todo del artículo 19 excepto el punto que se refiere al aspecto transfronterizo en un momento en el cual estamos en plena era digital Indonesia aquí estamos celebrando el GF entonces pues verdaderamente creo que es una cosa que debe inquietarnos mucho porque en estos últimos años hemos visto grandes violaciones de la expresión de la libertad de expresión online segundo comentario en países de la región pues esto es un paso atrás hacia unas políticas más regresivas unos reglamentos más estrictos particularmente porque se utilizan mucho estos espacios online para la libertad de expresión o sea que hemos visto como se aplican legislaciones que incluyen una mayor estimación criminal y también una mayor regulación del contenido en el caso del sudeste asiático dicho esto hemos visto como la sociedad civil en algunos países ha tenido una reacción muy positiva pues por ejemplo la introducción de la ley de prevención cibernética pues en Filipinas pues ha habido un movimiento de la sociedad para evitar la aplicación de esta ley o sea que realmente esto es algo muy positivo luego segundo comentario hemos visto como con el crecimiento de los espacios online para los medios de comunicación dedicados a las noticias pues las cuestiones de ética etcétera pues cada vez adquieren mayor relevancia o sea no es un reglamento oficial pero en fin es una cosa interesante muchas gracias muchas gracias a ti Catri y ahora vamos con Eduardo Bertone desde Argentina a ver lo que nos quiere comentar Eduardo adelante muchas gracias Johans soy Eduardo Bertone soy profesor de derecho en Argentina y trabajo en la universidad de Palermo en el CELE pues hay muchos colegas latinoamericanos aquí presentes o sea que lo que voy a decir aquí pues se nos afecta pues posiblemente lo puedan ampliar mis compañeros que están aquí presentes nos ha pedido que hablásemos de tres cuestiones durante tres minutos esto para los americanos es bien difícil pero haré lo que pueda verdad el contenido online y la privacidad y la ley sobre los ciberdelitos pues durante estos últimos años esto no es algo que haya comenzado ahora muchos países que han establecido unas leyes ciberdelitos ya bien específicas muchas de estas nuevas leyes pues son bien vagas no están muy bien redactadas y esto podría dar pie a problemas en cuanto a la privacidad y la libertad de expresión contenido online y control pues yo creo que el problema es el de la responsabilidad de los intermediarios legislación debido también a la pornografía infantil acoso cibernético en fin tenemos ejemplos de esta índole también en cuanto a la responsabilidad de los intermediarios otros ejemplos en Perú en el caso de una nueva legislación que se ha propuesto y el caso en Brasil en cuanto a en cuanto a una ley sobre la protección de datos la privacidad claro está pues hay leyes sobre la protección de datos me consta que se debaten en Chile en Brasil en otros países en fin es un tema muy delicado si no están bien redactadas y la vigilancia se sigue siendo una asignatura pendiente ¿verdad? en algunos países se aplica en Ecuador Brasil pero en fin son cuestiones que pueden afectar todas ellas la privacidad muchísimas gracias gracias Eduardo excelente presentación y ahora vamos a saltar a África vamos con Fatla y Adam gracias buenas tardes soy de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica pero voy a hablar en nombre de toda África el continente esta semana el primer día se habló acerca de los derechos humanos y era en realidad la primera vez que se hablaba en línea hablando de este tema y esto me hizo reflexionar sobre el contexto africano pienso en particular y le pediría que pidan bueno imagínense que fue que es la primera vez de su vida que encienden un interruptor y se enciende de la luz o que abren un grifo y sale agua por primera vez en su vida ven eso y eso es lo que estamos viviendo en África no es todo negativo pero esa es la realidad del contexto africano tomemos unos instantes para recordar nuestra primera experiencia en línea muchas personas los más vulnerables los más pobres de los pobres jamás han vivido los lujos que nosotros tomamos damos por sentado como simplemente tirar la cadena esto es lo que se está viviendo en Sudáfrica mientras van digiriendo esta información pensemos un poco acerca de los desafíos que vivimos en África acceso derechos humanos privacidad libertad de expresión etcétera etcétera los problemas de seguridad todos estos son problemas en África hay una enorme disparidad entre los ricos y los pobres y yo estuve debatiendo justamente con los técnicos que hablaban acerca de los desafíos a nivel de la tecnología y a veces me pregunto si estamos hablando el mismo idioma no debemos olvidar que necesitamos asignarle prioridad en África a la seguridad al acceso seguridad que incluye por supuesto la privacidad o acaso usamos internet como plataforma para darle vida a esos otros derechos ¿qué prefieren ustedes tener internet o electricidad? bueno por supuesto que internet vendrá después es la electricidad lo que prefieren primero ¿verdad? acceso esto es lo principal desde el punto de vista del equipamiento de la infraestructura y también acceso para los ancianos acceso para los discapacitados los vulnerables como la mujer no me gusta mucho asociar la terminología esa vulnerabilidad con mujer pero en fin digamos que es el grupo de la población contra el cual hay más discriminación por supuesto la seguridad que es uno de los retos principales en África cuando hablo con con gente de otros países donde hay más tecnología por supuesto es en nuestro continente que hemos visto un avance hacia la restricción de los derechos en línea monitoreo vigilancia etcétera y finalmente quería decir que en África Oriental y también en África del Sur se han desarrollado plataformas móviles plataformas celulares en las cuales se puede uno hablar acerca de estos desafíos muchísimas gracias Lee si estás listo señor Lee que viene del Lee del Consejo de Europa gracias Johan no olvidemos que cuando hablamos de derechos humanos en general nacieron digamos hace unos 60 años debido al maltrato de la gente las declaraciones y las convenciones que se han ido formulando fueron formuladas justamente para asegurarnos de que no volvieran a surgir esos abusos esos maltratos pero se exige una confianza de persona a persona de las personas con respecto a las compañías a los gobiernos etcétera la vigilancia legal y los delatores y los defensores de los derechos humanos o traidores quién es que vigila a los que vigilan necesitamos más supervisión democrática y más transparencia acaso las leyes son demasiado amplias y generales o demasiado vagas el elemento de la confianza para mí es la clave es absolutamente indispensable que se protejan los derechos humanos offline y online y también tenemos la privacidad ¿verdad? ¿qué es lo que uno hace en internet? Bruce mencionó justamente uno de los documentos que aparecen en los paquetes para los delegados estamos hablando aquí de la capacidad de tomar control de nuestros propios datos en el Consejo de Europa y en la Unión Europea en general estamos tratando de ilucidar qué es lo que quiere decir consentimiento consentimiento explícito y en qué contexto qué es lo que sucede cuando no es correcto cuando las cosas salen mal por supuesto también otro elemento clave es la libertad de expresión la defamación cómo funciona a nivel penal como se mencionó aquí Frank Larue justamente mencionó qué es lo que deberíamos hacer en este sentido si debería eliminarse o no si debería descriminalizarse o depenalizarse cuáles son las salvaguardas apropiadas que tenemos que establecer evidentemente la clave también aquí es el proceso que se utiliza el procedimiento que se utiliza no se puede bloquear el acceso en general a los sitios porque esto sería una violación de sus derechos de la libertad de expresión y un tribunal un tribunal en Europa justamente decidió esto en su veredicto en diciembre del año pasado esto también es un elemento fundamental ahora ¿qué pasa con la neutralidad la neutralidad de la red de internet ¿acaso queremos un internet que no sea más que un centro comercial y que no nos dé apertura libertad y un sitio donde la gente se desempeñe en un pie de igualdad muchísimas gracias pasemos a Moes a ver ¿qué es lo que tiene que decirnos desde la perspectiva del norte de África y del Medio Oriente Moes si puedes presentarte por favor gracias gracias Johan voy a hablar acerca de Túnez y la situación en Túnez ustedes saben muy bien cómo ha cambiado la situación en Túnez en estos últimos años cómo hemos ido más allá de la reglamentación puesto que no teníamos muy buena reglamentación en el pasado el gobierno actualmente está preparando la legislación o redactando nueva legislación contra el cibercrimen en realidad estaba basado en la convención de Budapest pero al examinar la convención vemos que hay censura y muchos otros temas en esa convención que afectarían a nuestro propio proyecto de ley no sé francamente si vamos a llegar a promulgar esta ley porque ha habido muchísimos cambios pero quisiera destacar otra vez la gran importancia de este tipo de convención es muy muy importante comprender cabalmente estas convenciones se pueden utilizar como una base pero también se pueden utilizar para una mala situación y sin respetar los derechos humanos al colaborar con otros interesados en mi país hemos visto que hay muchísimos malentendidos sobre estas convenciones con respecto a la privacidad la formación de capacidades y cuáles son los principios en los cuales podemos basar lo que es la legislación anti cibercrimen a nivel nacional pero también quisiera destacar la importancia de lo que es el papel de la sociedad de la comunidad es muy importante mencionar todos estos temas a nivel de la sociedad de la comunidad es importante por supuesto mencionar todo esto cuando estamos hablando acerca del acceso a internet si algo está bloqueado en internet se oyen las voces por doquier en el país que se quejan de cómo se ha bloqueado están bloqueando nuestro acceso a tal sitio ya ha vuelto la censura cuando les muestro la tarjeta amarilla todavía les quedan 30 segundos así que no se olviden y el rojo bueno tarjeta roja no yo le usé sus 30 segundos muchas gracias Moes sé que has tenido un papel sumamente importante en tu país con respecto a la libertad de expresión en internet antes de abrir de ofrecer la palabra a la sala para comentarios un par de comentarios o preguntas quisiera que empecemos a pensar ahora acerca de la perspectiva de Azerbaiyán actualmente fueron nuestros anfitriones el año pasado y no sé dónde están sentados los representantes de Azerbaiyán que había pedido la palabra ¿dónde está esta persona? ¿no está en la sala? bueno si vuelven les daremos la palabra ofrezco la palabra para dos intervenciones para hacer comentarios sobre este panorama muy muy general mundial de lo que ha sucedido en este plano no vacilen en pedir la palabra y les pido por favor que se presenten hola esta no es la intervención que yo quería hacer quería simplemente mencionar el cibercrimen y tienen toda la razón y que yo soy de Pakistán saben lo que sucede que nuestros nuestros gobiernos dicen bueno esto está basado en la convención de Budapest y por eso podemos hacerlo pero cuando yo leí la convención no era el caso tienen toda la razón nos están engañando los gobiernos diciendo bueno tenemos un compromiso con arreglo a la convención de Budapest y tenemos que ejercer ese tipo de control y me parece que vamos a enfrentarnos a leyes muy represivas que usan esta excusa si me parece que este tema se repite por doquier en el mundo en la legislación en la calidad de la legislación ¿algún otro comentario con respecto a la diferencia con el año pasado por ejemplo ¿no? ah ¿dónde? adelante micrófono por favor ¿no había gente con micrófonos en la sala? ¿no? soy de Irán y estoy formo parte de la campaña internacional en pro de los derechos humanos en Irán desde el año pasado como saben tuvimos elecciones presidenciales y ahora afortunadamente tenemos un presidente moderado y ha prometido hacer algo con respecto a internet incluyendo aumento de la velocidad de transmisión y también permitir los medios sociales vamos a seguir esto de cerca y recordarle que cumpla con su palabra esto nos da la oportunidad les da a todos la oportunidad de alentar al gobierno de Irán y tal vez sugerirle al gobierno de Irán que invite a IGF al país a una reunión del IGF en su país muchas gracias muchísimas gracias emin joseino de azerbaiyán va a tener unos tres unos tres minutos para hablarnos acerca del progreso que se ha alcanzado en su país estimados amigos soy de azerbaiyán el año pasado se celebró IGF la reunión del IGF en nuestro país lamento y me entristece mucho informarles que no ha mejorado mucho la situación de libertad en internet en mi país se ha cambiado la ley ahora tenemos nueve personas en prisión de estos son nueve periodistas y tres bloggers que estaban defendiendo los derechos humanos el gobierno no solamente cambió la legislación sino que también ha impedido antes teníamos leyes de difamación en el pasado para proteger a aquellos que atacaban a otros en distintos medios pero ahora esto puede justificar el arresto de la persona y su detención durante tres años por ejemplo si uno hace comentarios negativos en una cuenta de Facebook o de Twitter el gobierno sigue bloqueando algunos sitios web críticos pero no tenemos la misma situación por ejemplo que en China es decir que tenemos solamente una libertad parcial de internet Azerbaiyán no ha cumplido la palabra que dio para la celebración de IGF en el país yo pienso que si IGF la secretaría de IGF y la ONU tendrían que organizar una especie de vigilancia después del IGF no solamente antes del evento tal vez lo que deberíamos hacer es mantener una vigilancia un poco más estricta y hacer recomendaciones y presentar otros comentarios con respecto a la libertad de internet en el país anfitrión de IGF hemos preparado un informe especial sobre este tema y lo que ha cambiado en la esfera de internet muchísimas gracias por su atención muchas gracias a mí por esta declaración tan candente soy Khaled Patel presidente del grupo multilingüe de internet escuchando los comentarios me doy cuenta que ha surgido un tema muy interesante la información equivocada el engaño en internet y voy a compartir algo con ustedes en 2012 mi grupo realizó un estudio del uso o de la utilidad de internet en los países en las minorías de la población nos concentramos para empezar en la comunidad de idioma árabe luego farsi y luego urdu realizamos encuestas en diversos idiomas destinadas a estas comunidades y en realidad viajamos a muchas de las distintas capitales para examinar y reunirnos con las autoridades reglamentarias en esos países quisiera compartir con ustedes cuál ha sido el desafío de la formación y el mejoramiento de las capacidades la mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que es ICAN y por supuesto ni siquiera saben qué es la libertad de expresión cómo la pueden aplicar y también no olvidemos que internet se ha convertido en una herramienta una herramienta de empoderamiento que les permite hacer lo que decía Jair es decir desafiar lanzar desafíos al gobierno para que tome las medidas necesarias este es un desafío enorme pero es fundamental seguimos siendo un pequeño club muy cerrado muy limitado tenemos que llevar internet a las masas nosotros sobre todo en los mercados emergentes hemos tratado de hacer eso hace poco el mes pasado anunciamos toda una serie de cumbres que deberían realizarse en los mercados emergentes estos serían como un cambio sísmico cataclísmico llevaría en la vida de internet y que llevaría al nacimiento de internet en todos estos países la gente no se da cuenta que es una forma de empoderamiento es algo que tenemos que hacer muchísimas gracias por su intervención bueno vamos a seguir avanzando y vamos a pasar a la segunda sección que va a ser moderada por ANIA y les vamos a dar también la oportunidad de comentar sobre lo que sucede en las distintas regiones hemos dividido esto en tres secciones diferentes ANIA si quieres explicar muchas gracias comencemos con el elefante o el toro que está en la sala la vigilancia le voy a pedir a Nicolás Seidler que nos hable acerca de por qué la vigilancia es también un problema de libertad de expresión y por qué tiene que ver también con la privacidad bueno muchas gracias habla Nicolás Seidler de ISOC bueno desde la perspectiva de la comunidad técnica si examinamos las normas de internet abierta la meta de esta norma es permitir que distintas redes diferentes puedan comunicarse y esto también permitiría que la gente se comunique para intercambiar ideas e información eso es lo primero que quería destacar es decir que hay una relación muy estrecha y vigorosa entre el diseño técnico de internet y la libertad de expresión pero claro la libertad la realidad no es ideal por supuesto esto es lo que sucede muy seguido verdad al igual que tantas otras tecnologías la internet abierta puede ser un arma de doble filo y puede socavar los derechos fundamentales la vigilancia es una preocupación primordial para los ingenieros sobre todo aquellos que trabajan a nivel técnico es decir que cuando pensamos en los pioneros de internet ellos crearon una red que supuestamente iba a facilitar la comunicación y no iba a ser utilizada como una herramienta de vigilancia mundial y una última palabra muy concreta para darles nuevamente la perspectiva de la comunidad técnica y sobre lo que estamos haciendo con respecto a la vigilancia esto no es una nueva preocupación para los ingenieros pero distintos eventos de vigilancia han ido surgiendo claramente para ir haciendo frente a desafíos muy marcados desde la perspectiva técnica tenemos una visión una de estas visiones es tratar de pasar a una de una internet abierta poco segura a una internet más segura es decir tener un tráfico de comunicación codificado o más codificado en otra reunión se habló también de que internet debería ser es decir que hacer la vigilancia por internet debería ser más costoso y también que lo pesquen a uno cuando está haciendo vigilancia y realmente avergonzar a esa persona o a esa autoridad por hacerlo esto evidentemente cuando tenemos una internet abierta es mucho más difícil la vigilancia secreta pero hay límites a lo que la tecnología puede resolver las normas tampoco pueden cambiar la puesta en práctica de las normas y me refiero por ejemplo al software comercial basado en las normas y finalmente la tecnología no sirve de nada si los usuarios no se comunican con sus pares en los que tienen confianza y ellos mismos no velan por la comunicación segura esto es lo que quería compartir con ustedes desde la perspectiva de la comunidad técnica muchísimas gracias Nicolás quería pasar ahora a otra persona Michi que quizás haya salido de la sala ah no está aquí está aquí tenemos una respuesta inmediata me parece muy rápidamente antes de escaparme quería señalarles el índice de la web que mide la salud de la internet abierta en unos 80 países y repito ahora hablando bien en el micrófono el índice de la web es una iniciativa de la fundación de la web y que mide la salud como dije la salud de la internet abierta en unos 80 países este índice se va a lanzar la versión 2013 se va a lanzar durante la ICTD en Sudáfrica en diciembre espero que lo aprovechen todos muy bien el otro dato importante que quería compartir con ustedes es que la es la iniciativa de la fundación World Wide Web denominada Web We Want la web que queremos que ha establecido subvenciones para las organizaciones de información que defienden la libertad en la web y los derechos humanos eso es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias Nana un pequeño intermedio volvamos a la cuestión de la vigilancia yo quería preguntarte porque hemos visto el escándalo de lo que debido a la vigilancia a nivel mundial se lo está reconociendo mucho más a nivel internacional pero también es un problema a nivel nacional eso es lo que quería preguntarte cuando dices un problema nacional ¿te refieres en particular a la India o los problemas a nivel nacional a todo nivel pienso que es un problema nacional y tenemos por un lado la vigilancia a nivel nacional las agencias de seguridad que van a estar escuchando y vigilando y bueno son cosas que hacen hace años ¿verdad? la tecnología les ha facilitado esta tarea pero a nivel nacional esa escucha está sujeta al gobierno de la ley al imperio de la ley y a nivel mundial es diferente ¿acaso los gobiernos nacionales tienen el deber con respecto a sus ciudadanos de protegerles contra la vigilancia o el espionaje de otros países? en la india en el contexto de la india tenemos algo un poco más sofisticado más complejo son bueno son programas que parecen salir del gobierno de Estados Unidos o patrocinados por el gobierno de Estados Unidos tenemos un poco como un agujero negro en este sentido tenemos un sistema de vigilancia central pero no tenemos legislación para proteger la privacía y no ha habido debate a nivel parlamentario ni tampoco hay mucha información en este sentido solamente lo que tenemos es la información en los medios de información es un sistema centralizado y la gente tiene acceso en tiempo real a las diversas interacciones en línea en las nueve de las agencias de la india que tienen acceso no tienen nada que ver con la seguridad nacional tienen que ver con los impuestos en realidad así que no tenemos mucha información oficial tenemos solamente un poco de información por aquí y por allá pero no tengo mucho tiempo para darle más detalles Muchísimas gracias Pranis Pracash también quiere añadir algo siempre desde la india pues dos comentarios muy rápidos uno acerca de lo que estamos viendo ahora mismo en cuanto a vigilancia y de cómo esto afecta la libertad de expresión pues no es que siga adelante lo que ya existía porque es que las tecnologías digitales han alterado esta ecuación o sea permiten una mayor vigilancia que antes jamás de los jamases había sido posible o sea el espionaje es cierto siempre ha existido el interceptar comunicaciones siempre ha existido el escuchar conversaciones telefónicas etcétera eso siempre ha existido pero es que aquí ha habido un cambio de escala y eso es lo que está poniendo lo que está amenazando la libertad de expresión cosa que no ocurría antes otro rápido ejemplo había un ministro que se llamaba Harim Bondia en Kujaraj fue asesinado en el 2003 y no se han arrestado sus asesinos todavía pero se sospecha aunque no ha podido ser demostrado que fue asesinado porque fue el ministro que se expresó ante un tribunal en Kujaraj respecto a los disturbios del 2002 entonces por lo visto utilizó una tarjeta SIM de un amigo no estaba ni siquiera a su nombre pero por aquel entonces era el ministro del interior pero la policía fue capaz de acceder a los registros de las llamadas de su teléfono pues se sospecha que así es como se supo que este era el ministro que había delatado estos disturbios muchísimas gracias Pranesh ahora quisiera que tomase la palabra Meriem desde los derechos digitales europeos bien esta cuestión que haya aumentado la escala obviamente tiene un impacto sobre la relación entre privacidad y libertad de expresión entonces esta relación como la ve usted ahora o sea que es lo que está ocurriendo si muchas gracias Ania pues has utilizado esta metáfora del elefante en una tienda de porcelanas pero bueno pues a la vez también el bosque también se divisa a partir de los árboles ¿verdad? entonces esta cuestión de la vigilancia y de otras violaciones el derecho a la privacidad pues no hay que verlas únicamente bajo este prisma NSA ante todo los gobiernos los servidores de los gobiernos esta alianza deberían olvidarse de este poder de trazar los usuarios online y esto incluye las firmas corporativas los operadores de comunicaciones los proveedores servicios online o sea que hemos visto con el escándalo NSA hemos visto como hay una convergencia entre los objetivos del gobierno en cuanto a vigilancia y también en cuanto a trazar las firmas corporativas o sea y no debemos olvidar que también está la cuestión de la vigilancia nacional en la mayoría de los gobiernos por no decir todos que han adoptado una serie de leyes que les permiten llevar a cabo unas recogidas de datos masivas pues por ejemplo a través de leyes de retención de datos esto existe en Europa o sea esa es la legislación europea entonces debemos ser conscientes de que esto no son simples datos técnicos sino que esto permite también en el mapeo a través de la una cartografía de los ciudadanos de sus actividades etcétera o sea que esto tiene un fuerte impacto sobre la libertad de expresión porque esto lleva una autocensura por parte de los usuarios o sea que ahí hay un vínculo clarísimo entre libertad de expresión eh bien veo varias manos levantadas sanje si creo que también nos estás informando de otro taller verdad si son confer también ha existido un taller que ha abordado esta cuestión vamos a escuchar estas dos intervenciones a ver sanje para empezar si en cuanto a esta cuestión de como la vigilancia puede afectar la libertad de expresión yo soy Sonia Calien trabajo en Freedom House lo que hemos visto en nuestras investigaciones es que la vigilancia lleva a la censura a la autocensura ahí hay un vínculo directo y sobre todo en países en los cuales no hay estado de derecho pues hemos visto los efectos esta realidad en los estados autoritarios donde pues de repente llega la policía y llama a la puerta pues debido a algo que se ha dicho online entonces la vigilancia a nivel nacional hemos visto como ha ido aumentando muchas personas ahora mismo se están centrando en lo que ocurre en Estados Unidos y como afecta esto la comunidad mundial yo vengo desde Bosnia pero lo que hemos visto en nuestra investigación es que realmente cuando se habla una persona en Barra o en Rusia pues no tienen ningún temor o no se están autocensurando debido a la vigilancia de la NSA pero lo que harán será criticar las autoridades o sea que creo que en fin que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y en fin luego puedo presentarles más conclusiones de nuestro taller muchas gracias Sanjet John si quizá también puedas añadir un punto de vista desde tu taller el taller al cual has participado si voy a ser muy breve también el taller de hoy y en el de ayer también se hablaron de estas cuestiones o sea la libertad en línea la libertad de expresión y su relación con la vigilancia y la historia prisma y lo que está claro es que hay un proselitismo muy importante en el mundo entero cuanto a esta cuestión o sea por un lado o sea tenemos dos como dos normas ¿verdad? ¿cómo reconciliar esto con la acusación en cuanto a vigilancia y esto se ha mencionado en varias intervenciones y eso es claro pues ha habido por ejemplo un delegado chino que le contestaba a un delegado estadounidense es que no tenéis nada que decirnos ni que enseñarnos en cuanto a libertad de expresión ¿verdad? pero en fin más allá de la retórica y del marcar goles mutuamente esta es una cuestión importante para los políticos muchas gracias si por estos recordatorios bien importantes entonces más que centrarnos en gobiernos quizá pues yo creo que es importante si se ha acusado de duplicidad ¿verdad? es algo que se ha acusado también a varias pero que se ha acusado a varias empresas Google pero primero voy a dar la palabra a o sea se supone que tengo que responder a esta acusación a mi gobierno no puedes contestar a la pregunta de ¿qué va a hacer el negocio para en fin tras lo muy dañada que ha sido la reputación de esta compañía muy 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 dañada ¿verdad? pues sí somos muy 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 conscientes de ello sí la relación que tenemos con nuestros usuarios es fundamental siempre hemos dicho que eran nuestra prioridad o sea que estas revelaciones pues somos muy conscientes de de cómo ello ha quebrado la confianza que tenían muchos usuarios en nosotros como compañía y hemos trabajado duramente pues para asegurar a los usuarios que pueden seguir confiando en nosotros yo realmente me siento muy orgulloso del papel que ha desempeñado Google siempre en cuanto a las cuestiones de transparencia y durante tres años hemos estado reconociendo el hecho que nuestros usuarios tienen el derecho a saber o sea y no es algo que estemos haciendo ahora para salvar nuestra reputación no hemos estado dos años negociando el secreto con el gobierno estadounidense para que nos permitiera revelar los números de el número de cartas de solicitudes de cartas de seguridad que recibíamos en un momento en el cual nos parecía importante y hemos estado haciendo todo esto tras bambalinas porque nos parecía muy importante la transparencia es algo importante pero es que no se puede tener un debate sobre estas cuestiones cuando no se conocen ni siquiera los hechos entonces si las revelaciones de Snowden han dado alguna información sí pero no nos han dado la información necesaria para tener un debate constructivo por ello llevamos al gobierno de Estados Unidos ante los tribunales con otras compañías precisamente por ello sí ahí hay un micrófono un comentario más del público muchas gracias bueno a mí me interesaría que alguien de Turquía nos contara como el imperio otomano pues cometió el inmenso horror de no permitir que la tecnología establecida por Gutenberg fuera utilizada por todos sino que la retuvo durante un siglo más lo que quiero sugerir aquí es que la gente que estaba siendo vigilada pues no eran conscientes de ello y voy a sugerir algo que puede sonar un poco a controversia si hay alguna vigilancia pues esto debería ser accesible al público yo cuando voy con mi iPad Apple sabe donde estoy entonces Apple pues tendría que poder transmitir esta información al público entonces ya se sabría el tipo de vigilancia al cual se ha sometido y esta toma de conciencia entonces ya la gente sabría rápidamente que si no quieren que sepan donde están pues tendrían que dejar su teléfono atrás o así o sea que solo una institución muy muy limitada para un claro peligro o sea que en fin habría que ser más abiertos muchas gracias pues si quizá este sea el momento correcto para referirse a una página web a un conjunto de principios que se llaman necesarios y una proporción es una lista de principios que precisamente son importantes en cuanto a vigilancia se refiere o sea que muchas gracias por no recordarnos estas cuestiones vamos a ver no sé si hay preguntas desde los que siguen este evento a distancia no desde twitter nuestros moderadores twitter bueno pues parece que se ha aportado una respuesta a las preguntas planteadas algún otro taller quiere quizá expresarse sobre este segmento no vale pues entonces quizá tengamos tiempo para uno o dos comentarios más uno aquí y otro aquí bien adelante vamos con este primero bien soy de la cualidad saca y hago investigaciones online sobre censura bien está la vigilancia cierto la violación de la libertad y tal pero lo que es todavía más peligroso es cuando la gente ni siquiera sabe que están siendo vigilados porque claro luego de repente con esta información se utiliza para marketing etcétera o sea que obviamente este escándalo en esa es algo que los gobiernos van a tener que resolver a nivel político pero para compañías como google pues una propuesta que oímos por parte de los activistas es que ¿por qué no se permite por defecto el tener una inscripción de una punta a la otra? algo que podría parecer o sea esto si hubiese un deseo parte de una compañía o sea si estás enviando un mensaje privado en facebook pues esto estaría codificado desde el nivel del cliente y también habría otra codificación o sea a la llegada o sea que esto permitiría solo las dos personas que están comunicándose recibir este mensaje o sea yo entiendo que hay implicaciones de marketing pero es que la confianza de los usuarios es algo fundamental ¿verdad? Medcoms luego pasaremos allí muchas gracias sí pues yo quería informar de una sesión que se celebró ayer una sesión es flash y bueno creo que hay 280 organizaciones en el mundo se dedican a esta cuestión y parece y de hecho vimos en la conferencia de Seúl la semana pasada el ministro de Suecia ministro de asuntos de asuntos exteriores utilizando estos principios como la base de su presentación que realizó ante otros ministros o sea que creo que realmente estamos comenzando a tener un desarrollo normativo en cuanto a la aplicación de estos derechos humanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí hola soy Mike Harris desde el index sobre la censura es muy importante hablar de prisma como no pero también es muy importante hablar de esta vigilancia y hablar de las verdaderas amenazas reales físicas que están padeciendo los activistas los defensores de los derechos humanos o sea este informe del IFRS en cuanto a la libertad en Azerbaiyán pues no olvidemos que nuestros antiguos anfitriones han renegado de todas sus promesas sobre libertad de expresión o sea han llevado a cabo ataques físicos en contra de los defensores de los derechos humanos entonces pues bueno está muy bien lo de aplicar las altas normas en democracia pero es que si ignoramos lo que están haciendo los estados autoritarios y decir sí sí nos lo creemos somos todos iguales y demócratas y sí claro pues verdaderamente vamos a encontrarnos con ataques verdaderamente físicos con personas que se ponen en la cárcel y que a menudo se asesinan muchas gracias pues sí esta es una transición estupenda para el bloque siguiente de esta tarde libertad de expresión vamos a ver vamos a ver vamos a ver una respuesta desde el punto de vista de Google pues sí obviamente esta codificación para nuestros usuarios sería algo muy positivo y por ello seguimos haciendo investigación sobre esta cuestión de la codificación y con nuestro browser Chrome de hecho existe una codificación a disposición no puedo decir que sea algo perfecto pero somos conscientes de la importancia de esta cuestión sí pues es que a la hora de definir en qué consisten los derechos humanos en la realidad pues claro es que aquí estamos hablando de un entorno online del ciberespacio y se ha hablado mucho de la libertad de expresión cibernética en estos últimos años así que hemos pedido al señor Geiberger desde la UNESCO que nos dé su parecer o sea se ve más amenazada la libertad de expresión online que la offline y acaso hay alguna normativa que la pueda defender gracias Johan gracias Johan sin la menor duda desde las Naciones Unidas pensamos que todos los derechos que existen offline deberían existir online también y yo incluí la libertad de expresión entonces lo que es importante en cuanto a libertad de expresión se refiere es que entendamos que la libertad de expresión o sea no es solo el poder limitarse a expresar al enviar mensajes sino en buscar y en recibir la libertad de buscar y de recibir o sea son las dos caras de la misma moneda y esto es fundamental porque si solo se tiene una pues claro si no vas a poder tanto ser escuchado como recibir pues es que no tiene mayor sentido o sea que lo importante es entender la importancia de un bloqueo de un filtro que tenga un impacto sobre una de estas dos caras de la moneda ya hablamos mucho de acceso el derecho al acceso pero una vez más pues es una cuestión que va en ambas direcciones y de la misma manera también podríamos decir que no es la vigilancia ilegal de por sí lo problemático en cuanto a derechos y a filtros de bloqueo no son estos el problema de por sí pero aquí se trata de ver cuáles son los límites perdón ilegales y la postura de onusiana respecto a estas cuestiones es que las limitaciones son las excepciones la norma es la libertad las limitaciones la excepción entonces cualquier vigilancia que tenga que se lleve a cabo sin respetar uno de esos trece principios pues ahí se trata de una limitación ilegal derecho a la seguridad la privacidad etcétera o sea un límite ilegal o sea que cuando volvamos a esta cuestión de bloqueo de filtros en internet que es una cuestión importante bloqueo filtro o sea son cuestiones importantes un ejercicio interesante es ver como estos mismos principios que se proponen que han sido propuestos perdón por la sociedad civil como estos principios también pueden aplicarse a la cuestión de los filtros y del bloqueo que como acabo de decirlo es el núcleo es el centro de este tema bien o sea que básicamente las mismas restricciones que pueden limitar la libertad de expresión en el mundo real pues son los mismos límites que utilizamos online bueno es que como he dicho la norma en ambos entornos es que no haya restricciones o sea en cuanto empiezan a haber restricciones deberían aplicar la misma norma transparencia legitimidad etcétera bueno pero en algunos países donde se trabaja con cuestiones específicas cuestiones particularmente delicadas pues hay mayores restricciones yo así es como lo veo por lo menos entonces me gustaría preguntarle a Bisa Kabata ahora los derechos usted es un activista para igualdad de género entonces ¿qué experiencia tiene usted en su trabajo? bien pues lo que me gustaría decir desde el punto de vista de género y derechos sexuales es que como todos sabemos uno de los objetivos principales para los cuales se ha utilizado internet es precisamente para actividades relacionadas con el sexo la sexualidad entonces muchas personas sí se dedican a visionar películas porno pero es que hay mucho más personas por ejemplo que sufren de la HIV sida y aprenden a utilizar un condón en línea o una mujer discapacitada que mira la película porno en línea trabajadores inmigrantes que en fin que tienen el sexo cibernético etcétera o sea lo que quiero decir es que hay todo un conjunto de actividades que se consideran como algo negativo de por sí y entonces se intenta eliminar todo contenido sexual se pone todo bajo esta misma etiqueta de pornografía entonces yo creo que tiene que haber una verdadera garantía de libertad de expresión y deberíamos comenzar a establecer con más claridad el derecho a la expresión sexual o sea porque es que si no puede haber confusiones y luego creo que precisamente como ha habido todo un discurso moralista en torno a la pornografía etcétera pues aquí lo que afecta a las mujeres es que se queden totalmente fuera de esta cuestión política tuvimos un caso en la India muy famoso un chico y una chica pues tenían una relación sexual se filmó con teléfono móvil y circuló y de atorno empezó a decir oh Dios mío esto es inmoral esto es horrible tal cual pero pero es que ella estaba de acuerdo algo que había consentido para una utilización privada que no pública entonces el acuerdo aquí no se tuvo en cuenta esa era la cuestión y como grupo que estudia estas cuestiones que defines las cuestiones de género pues yo entiendo que estos discursos de odio pues tienen una realidad muy distinta en la esfera pública en la política entonces esta palabra bitch puta que obviamente me parece espantosa pero es que no sirve de nada en este caso proteger ese tipo de discursos o sea que esto también está relacionado con la libertad de Estado muchas gracias bueno aquí evidentemente que se están combinando varios derechos ¿verdad? el derecho de expresión y tantos otros Beryl Beryl Aidi de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia ¿verdad? Kenia ha vivido años muy turbulentos con respecto a la libertad de expresión ¿cuál es tu experiencia en este sentido? bueno Kenia es un país relativamente libre desde el punto de vista de la libertad de expresión la mayoría de la gente puede expresarse a nivel político ha habido a veces restricciones la gente ejerce una autocensura en respuesta a la amenaza del ente reglamentario que es la Comisión de Comunicaciones de Kenia que ha amenazado con demandar a las personas a las cuales se pesca propagando o incitando a la violencia por ejemplo con respecto a los derechos individuales y a la difamación al bueno si hemos tenido algunos casos en que ciertas personas han sido demandadas o han acusadas en los tribunales en base a las leyes que existían antes de la promulgación de la nueva constitución otras personas han demandado a los medios de prensa los medios de información pero estos casos individuales todavía no han llegado a una conclusión todavía están pendientes y desde el punto de vista de los medios cuando hay mucha libertad de prensa o por lo menos suficiente para que la gente diga lo que quiere decir las personas también se han visto demandadas por difamación por los medios evidentemente que es muy difícil distinguir entre decir la verdad y la difamación verdad un ejemplo clásico es el de la mujer de un ex alto funcionario del gobierno que bueno la pescaron en una situación comprometida en con un amante y ese caso recibió muchísima cobertura en los medios y por supuesto se debatió mucho en online pero la pareja no ha respondido de ninguna manera y finalmente quería decir que los kenianos saben muy bien que bueno si están en público se cuidan muy bien de lo que dicen pero con respecto a los kenianos en twitter bueno son muy militantes también bueno muchas gracias esta es una tendencia que sigue en kenia bueno cual a veces hacen no sé hacen comentarios intercambian comentarios online por un día o dos y luego se callan verdad pero debo decir que los kenianos son muy muy especiales somos muy especiales y nos reunimos cuando nos atacan pero si alguien le dice algo a CNN o a France Press o a France 24 algo bueno muchos de los casos que se que han que han en los que se han expresado han dicho la verdad muchas gracias quisiera seguir esta esta tendencia que mencionó nuestro amigo sobre el índice de la censura hace unos minutos es bastante común esto de suprimir la expresión por intimidación y persecución ahora Ramiro Álvarez Ugarte ¿dónde estás? podrías comentar sobre esto por favor y cuéntanos de dónde vienes bueno muchas gracias soy de Buenos Aires Argentina y me parece que la primera pregunta que has hecho acerca de la libertad de expresión online y offline y si hay una diferencia es algo muy importante pienso que lo que estamos empezando a ver en América Latina no tanto en Argentina sino en otros países es que se usa internet cada vez más con para debates muy pertinentes y sobre todo para llamar la atención a los funcionarios públicos especialmente cuando uno ve la importancia del diálogo que se da en internet que es creciente en algunos países de América Latina por ejemplo hemos visto un número creciente de demandas y de acusaciones penales contra personas que se han expresado en Twitter o en Facebook y como dijo Eduardo les podría dar detalles muy precisos en América Latina hemos luchado muchos muchos años para que se quiten las leyes de difamación penal de nuestra legislación en Argentina por ejemplo hace un par de semanas se ha amenazado una demanda por difamación contra una persona que se expresó en Twitter que no es famosa que simplemente bueno participó en un debate público en Twitter eso es evidentemente un problema porque este tipo de amenaza para un periodista establecido o un medio de información establecido este tipo de amenaza no sería tan malo ni tan escalofriante pero para una persona individual que se expresa en Twitter bueno es un poco espantoso muchísimas gracias sé que en la sala hay muchas otras personas está Wilby Biddle de Global Voices que tiene un comentario acerca de este problema y de los riesgos que a que se enfrentan los ciudadanos de la NET bueno muchas gracias soy Ali Biddle de Estados Unidos Ellery Biddle soy de una red de medios mundial de ciudadanos dedicada a cubrir las amenazas a los bloggers y lo que yo he empezado a llamar los derechos de los oradores en online tanto online como offline es decir que esto abarca muchísimas en muchísimos casos en todas partes del mundo lo que podría ser muy valioso de nuestra red en este tipo de debate es que nosotros contamos la historia de gente que está viviendo amenazas en su propio país estamos en una situación un poco difícil porque no solamente estamos cubriendo las noticias sino que estamos tratando de defender a la gente que se enfrenta a una amenaza jurídica como acaba de decir Ramiro o que ha sido arrestada o como el autor de Bahrain que fue detenido tenemos otro abogado que fue arrestado hace unas ocho semanas acusado justamente de haber defendido esta persona ¿qué hacemos entonces con una persona que se encuentra en un país donde una persona que está tratando de intervenir como abogado defensor bueno afortunadamente le han liberado bajo fianza pero este no sabemos muy bien qué va a suceder cuál va a ser el próximo paso que van a tomar las autoridades y esto es estamos tratando de prepararnos nosotros para conectarnos mejor con la gente en estos espacios de política y legales me parece sí que aquí en el IGF es muy importante que haya mucho debate sobre los derechos humanos pero pienso que este es un bueno son desafíos que van cambiando constantemente ¿verdad? muchas gracias bueno muchas gracias ya hemos escuchado comentarios sobre las limitaciones a la libertad de expresión y lo que significa para algún tipo de activista para grupos de profesionales y para los activistas online y offline no sé si alguien quiere hacer un comentario y luego vamos a escuchar a los oradores del grupo de trabajo del taller gracias soy Shada Rashid de la India todos los que han seguido el debate en este último año sobre la libertad de expresión saben que esto se ha convertido en un debate entre los medios entre los nuevos medios y los medios tradicionales y pese a que los periodistas tradicionales se quejan de que los usuarios de internet ya no están sujetos a reglamentación porque la reglamentación se impone en los medios tradicionales no tanto en los usuarios de los nuevos medios pero por el otro lado nosotros no tenemos la protección de la ley y los periodistas sí es decir que tenemos situaciones diferentes y perspectivas diferentes me parece que de todo esto surge una gran solidaridad hay más garantías offline para la libertad de expresión que offline en India en la India por ejemplo ahora el poder judicial es una de las instituciones en la cual confiamos para proteger nuestros derechos pero el nombramiento de los jueces supremos actualmente se hace se hace a nivel de la corte suprema y el gobierno no tiene nada que ver con esto pero ahora el gobierno quiere tener algo que decir en este sentido este tema es evidentemente muy candente es necesario tener una mayor solidaridad en este sentido muchas gracias la señora de verde hola buenas tardes soy de casmiz de APC en México en un proyecto de lucha contra la violencia contra la mujer me interesa muchísimo todo lo que están diciendo como saben ustedes es muy peligroso y difícil ser periodista en México sabrán ustedes que México y América Central es también muy peligroso ser defensor de la de los derechos humanos de la mujer estas son cosas que pueden llevar a la muerte pienso que esta gente que está ejerciendo una profesión de defensa de investigación y de denunciar es especialmente vulnerable es muy efectivo llamar a la mujer puta decir que tiene bueno hablar de sus problemas privados y las mujeres sean periodistas o lo que sean ya no pueden practicar ejercer su profesión con el mismo profesionalismo puesto que esto las aísla de sus colegas masculinos y femeninos muchas veces se dice que cuando uno es un ex periodista en algún país tiene el respaldo de su periódico pero no sé en qué país será eso porque es muy difícil una vez que uno ha dejado ese trabajo se pierde el apoyo y el respaldo del periódico o del patrón es gracias a la triangularización de los datos privados estas mujeres son muy vulnerables esta es la realidad de las defensoras de los derechos de la mujer no estamos hablando de una periodista famosa conocida por supuesto que vive en una vida amenazada pero estamos hablando de todos aquellos que se enfrentan a amenazas espantosas en las pequeñas comunidades muchas de ellas pueden estar atrapadas tiene que ver con la privacidad con la vigilancia y la necesidad de examinar esto desde el punto de vista del género los ataques se descartan como bueno hablar de esa manera violenta y atacar verbalmente en realidad no es tan peligroso pero cuando uno vive en la realidad en que uno aparece en Google con una fotografía de su hogar una fotografía de sus hijos viendo la escuela y a qué escuela van es una especie de autocensura porque penetra en la vida privada de la persona los otros aspectos de esto son que hay el medio el miedo perdón de utilizar estos medios las leyes sobre el ciberacoso o el cibermatonismo la violación de los derechos civiles de los derechos del niño de los jóvenes y del acceso de las personas a la información sobre el sexo por ejemplo muchas gracias Nicola muchas gracias quisiera volver nuevamente muy rápidamente a la cuestión del bloqueo de los blogs y la filtración de los blogs esta es una forma muy ineficaz de quitar contenido eliminar contenido si uno conoce la dirección del protocolo del IP el protocolo de internet o la página web todavía se puede llegar a esa dirección y en segundo lugar es una medida muy indiscriminada básicamente si uno elimina o suprime un nombre de dominio está evitando que la gente llegue tenga acceso a contenido tanto ilegal como legal también muchas gracias hemos abarcado toda una gama enorme de temas relacionados con la libertad de expresión y quisiera que me den un poco más me presenten unos comentarios más sobre de los talleres Guy Berger bueno hablamos ayer brevemente en dos talleres sobre el futuro del periodismo independiente la libertad de expresión sea esta en el periodismo formal u oficioso una contribución más oficiosa al diálogo público en general el valor para la sociedad del periodismo es muy grande pero al mismo tiempo el uso de esta libertad de expresión no necesita de alguien que lo pague ¿verdad? en este sentido estos periodistas con dedicación completa o plena reciben elogios y por el otro lado los periodistas que lo hacen a nivel voluntario no estoy hablando de gente de periodistas que investigan profundamente en detalle etc esto incluye por supuesto subsidios o subvenciones del mundo de la tecnología como Jeff Basal y el Washington Post esto está basado en investigaciones del foro económico mundial y se presentó en este taller es muy bueno tener este uso de la libertad de expresión pero también se necesita la seguridad y rápidamente voy a hablar del segundo taller las Naciones Unidas tienen un plan de acción sobre la seguridad de los periodistas que está examinando los indicadores para la seguridad digital incluyendo si los periodistas son conscientes de los peligros digitales que medidas están tomando para protegerse y si realmente reciben formación si tienen acceso a software y equipo etc sobre esta cuestión de la seguridad hay un proyecto de investigación de la UNESCO este estudio ha identificado hasta siete tipos de peligros o de áreas de peligros digitales que se enfrentan los periodistas al utilizar la libertad de expresión tenemos por supuesto las mismas protecciones que suelen aplicarse a los periodistas tradicionales por ejemplo el derecho de proteger las fuentes la garantía de la seguridad y el uso creciente tenemos de las demandas judiciales contra de los periodistas se dijo que la documentación del ciudadano en eventos claves tal vez como las protestas en Brasil realmente se está convirtiendo en algo muy importante dentro de este contexto tenemos primero entonces a Sonia a ver taller 220 los derechos humanos online uno de los temas principales es que los derechos humanos en línea están bajo amenaza creciente en estos últimos años y estas amenazas vienen de distintos ámbitos uno de las claves es que el bloqueo la filtración del contenido indeseado esto ha aumentado en los últimos años este bloqueo esta filtración no solamente de las páginas individuales sino la aplicación de las aplicaciones enteras o de plataformas de medios sociales que están siendo bloqueadas entre otras cosas se identificaron ataques físicos y parece que hay cada vez más usuarios que publican cosas en línea que critican al gobierno o que exponen corrupción u otros problemas no solamente son víctimas de acoso sino que en algunos casos más extremos hasta se les asesina hablamos acerca del tema de la vigilancia que es un problema creciente en todas partes del mundo no voy a hablar más sobre esto pero debo decir que todo esto limita la libertad de expresión una de las cosas que se hizo evidente fue que muchos de muchos de estos gobiernos no ponen en práctica realmente lo que predican es decir que lo que se dijo por ejemplo es que la mayoría de los gobiernos cuando vuelven a su país y cuando crean estas nuevas leyes y prácticas no consultan a diversos interesados y finalmente uno de los problemas mayores era la multiplicación de nuevas leyes y políticas muchas de ellas muy restrictivas y limitantes cuando se trata de la libertad de expresión online este es un momento crítico en la historia en que muchos países la mayoría de países están por promulgar nuevas leyes sobre cómo reglamentar el contenido así que es sumamente importante marcar ejemplos de la buena práctica para que estos gobiernos realmente comprendan cuáles son las directrices de la legislación internacional en este sentido con respecto a la libertad de expresión y los derechos humanos en línea bueno quizás yo podría hablar un poco acerca de la libertad de expresión desde el punto de vista del informe del taller el taller era el 171 sobre género y gobernanza de internet pese a que más mujeres y personas contra las que se discrimina y en desventaja están ingresando en este espacio para ejercer su derecho a la participación pública siguen siendo víctimas de violencia se concentran en la violencia como una especie de resultado de su participación en este espacio que es internet se habló mucho acerca del acoso acerca de la extorsión la violación de la privacidad y las respuestas que pueden ser la autocensura que también puede ser una forma de daño ¿verdad? y que tiene un impacto por supuesto en el derecho de la mujer a la libertad de expresión ahora mis propios comentarios una de las limitaciones legítimas a la libertad de expresión es la cuestión que se mencionó antes y es la de la moral pública el Estado considera que es su responsabilidad hacer la vigilancia de la moral pública y por supuesto que cuando se empieza a debatir este tema uno ve que hay muchísimos elementos en este diálogo y la gente que se ve más afectada por la legislación y por las medidas que reglamentan la libertad de expresión y de información online en base a la moral pública son aquellas que ya están en desventaja en la sociedad la mujer los los discapacitados etcétera bien voy a darles algunos ejemplos pues si hablamos del cuerpo de las mujeres pues por ejemplo en Malasia el aborto no es algo que esté legalizado pero hay anuncios sobre el aborto en los Google Ads es verdad en la propia Indonesia pues hay una ley anti-pornografía o sea que en fin y lo dejaré en esto si luego si quiere tendrá otra oportunidad si a ver si yo hoy nos puedo hacer unos comentarios sobre el taller en el cual ha participado si quisiera informarles de dos talleres en realidad uno tres cuatro que hablaba de nuestras estrategias los derechos y los avances y el taller noventa y nueve también que establecía digamos un mapa de los derechos de internet y de los principios online y luego al hilo de un par de comentarios que han sido realizados pues también hablar del impacto sobre los litigios sobre el gobierno que también ha sido mencionado o sea aquí desde el IGF yo creo que en fin sin la menor duda aquí tenemos los representantes de instituciones nacionales al más alto nivel y estamos todos aquí intentando comprender qué tipo de respuestas aportar a la libertad de expresión a estos temas en su contexto o sea que creo que es un aspecto importante que tener en cuenta y luego pues también señalar como ha habido un debate acerca de los principios y esos nuevos principios proporcionados que sobre todo cuando los gobiernos están planteando nuevas legislaciones mucho más que antes y la comunidad de gobernanza sobre internet pues puede precisamente ayudar mucho en cuanto a estos temas muchísimas gracias ahora tenemos a Britt Salomon luego Gris y luego algunos comentarios Brett por favor sí muy bien vamos a ver hubo una sesión antes de ayer sobre telecomunicaciones y el cierre de redes y creo que en el contexto de la vigilancia las personas pasan mucho tiempo pensando en torno a esta cuestión estudiamos una serie de estudios de casos a la redundancia en la reciente de ellos el 25 de septiembre y 26 en Khartoum en Sudán cuatro compañeros de telecomunicaciones tuvieron que cerrar durante una serie de protestas en Khartoum y estudiamos pues las implicaciones que ello tiene desde el punto de vista de derechos humanos teníamos un y creemos que nunca hay ninguna justificación que se pueda admitir para obligar a cerrar la conexión internet o sea que bien pues enhorabuena Gris tienes la palabra soy Gris Gris desde el consejo de medios de comunicación danés así que muy rápidamente nuestro taller que llevaba el número 308 evocó las cuestiones de la privacidad y de la innovación y ha habido muchísimos debates pero entre los cuales suele haber colisiones en torno a estas cuestiones o sea que es importante tener verdaderas inversiones y voy a explayarme más adelante sobre lo que significa este término inversiones en privacidad y en estos espacios libres donde la creatividad y la innovación pueden realmente crecer y darse por supuesto esto es importante no solo para los individuos sino para la sociedad en sí o sea que la privacidad no hay que considerarla como un obstáculo a la innovación ni muchísimo menos sino como la base de esta teníamos a cinco jóvenes en el taller y precisamente nos interesaba mucho su presencia porque los usuarios cada vez solicitan más transparencia y control del contexto y esto hemos oído hablar mucho hoy de la confianza que hay que tener en los servicios que se utilizan tener una elección en cuanto a la interacción y también hemos oído hablar de este aumento de privacidad de intercesión de cara a los consumidores este tipo de movimientos o sea que todas ellas son cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar nuevas legislaciones yo no puedo sino repetir lo que ya se ha dicho antes que hay que volver a crear esta confianza otro modelo de negocios también es algo importante esto significa una nueva manera de encarar la privacidad o sea como no se trata de encararlo solo como una idiosincrasia una nueva idiosincrasia verde no hay una gran falta de equilibrio actualmente en cuanto a las inversiones que se realizan en cuanto a la vigilancia a la tecnología respecto a lo que se invierte en la privacidad en nuevas tecnologías con este objetivo ¿eh? porque precisamente lo que están solicitando los usuarios llevo nueve años trabajando con jóvenes y he podido comprobarlo solicitan un control y solicitan una confianza poder tener una confianza en los servicios que utilizan o sea que hay que invertir en la innovación en cuanto a la privacidad fenomenal muchas gracias teníamos algunos detalles sobre libertad de expresión que desee tomar la palabra Moes solicitado hacer uso de la palabra muchas gracias si pues muy rápidamente el foro abierto sobre la libertad y la coalición la coalición en línea así pues quisiera recalcar este foro abierto que se ha celebrado esta mañana un foro abierto para todos nosotros muy rápidamente hacer hincapié sobre la importancia que reviste el seguir debatiendo de estas cuestiones esto es lo que quería decir muchas gracias we have one more here ok the mic is on its way thank you muchas gracias Solzay Din los países en desarrollo Zara Din del centro de desarrollo para los ciberdelitos en Pakistán y quisiera mencionar que en cuanto a la proliferación de la legislación muchos participantes han hablado de esta cuestión es algo útil pero en cuanto estas mejores prácticas sean plataformas abiertas y aporten un mínimo de normas esto va a permitir que haya una coherencia y una cooperación con otros países alrededor del mundo teniendo en cuenta que internet es algo sin fronteras y esto es fundamental la proliferación de la legislación no es algo negativo en la medida en la cual también existe una armonización además la legislación también debería asegurarse de que hay mecanismos para los que quieren vender tecnología que promueve violaciones de derechos humanos que deberían ser prohibidos muchas gracias hay más talleres sobre libertad de expresión bien pues Marian ¿quieres tomar tu palabra ahora? no, no, no no te hemos olvidado mucho menos pues vamos a seguir muchas gracias vamos a ver el tercer bloque de las secciones basadas en torno a un tema hablaba de la apertura en internet y de su relación con la libertad de expresión entonces habló primero le pedí a Claudio Ruiz le hice una pregunta sobre esta cuestión relacionada con los derechos de autor hace unos años pues de repente se comenzó a prestar una atención a esta cuestión cuando toda la campaña en contra de sopa pipa y la ley acta alcanzaron un cierto nivel y esta campaña también se difundió hasta Europa entonces Claudio ¿qué ocurre con esta cuestión? ¿en qué punto nos encontramos? no sé si alguien le puede dar un micrófono a Claudio muchas gracias pues sí hacer hincapié sobre un par de ideas ideas relacionadas con el acceso al conocimiento y al movimiento del conocimiento y particularmente la relación entre copyright derechos de autor y libertad de expresión cuando Eduardo dijo al comienzo que existían amenazas en nuestro continente en nuestra región en Latinoamérica pues tenemos una serie de ejemplos muy negativos en nuestra región es cierto el caso de Argentina y Brasil son muy interesantes porque estos dos grandes países no tienen ninguna disposición sobre las librerías por ejemplo o sea en cuanto a la cuestión de derechos de autor en cuanto a las bibliotecas y yo creo que hay una cuestión muy importante también que está relacionada con lo que estamos debatiendo cuando hablamos de derechos de autor internacional y nos gustaría decir dos cosas al respecto la primera es que América Latina en estos últimos años ha tenido que hacer frente a una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos particularmente para tener unas disposiciones en cuanto a derechos de autor mucho más fuertes y esto está relacionado con la actitud de la FDA o sea los acuerdos de libre comercio debido a la firma de dicho tratado y de repente pues se encuentran todas las partes implicadas partícipes que son privadas provienen de Estados Unidos o sea que no tienen una relación directa con lo que es el tema de la libertad de expresión y bueno y de alguna manera América Latina se ha convertido en el paraíso de los piratas o sea que hay un gran debate que Chile México y Perú en fin países muy importantes que están ahora mismo formando parte de la negociación con un tratado que para empezar nadie sabe exactamente de qué se debate son negociaciones secretas y lo único que hemos podido saber pues es acerca de las propuestas de Estados Unidos en febrero del 2011 es lo que se supo así que en fin yo creo que es importante hacer hincapié sobre la postura del Estado porque claro esto es muy distinto cuando lo comparamos ¿qué ocurre? si hablamos de los países en desarrollo en la región Chile etcétera pues es que claro efectivamente aquí está el elefante en la tienda de porcelanas bueno pues sí esta es una gran inquietud muchas gracias Claudio para muchos activistas y ahora me gustaría que tomase la palabra Nick quien lleva varios sombreros y entonces Nick una de las cuestiones por las cuales me gustaría que tomases la palabra es para que planteases una cierta controversia a mí me parece estupendo que no estuvieras de acuerdo con Claudio vamos a ver no sé cuán controvertido podrán ser mis propósitos lo que sí sé es que vemos como cada vez más los contenidos se están convirtiendo en el chivo expiatorio hay una utilización cada vez mayor de herramientas para eliminar material relacionado con otras prioridades políticas públicas o sea que yo creo que a todos nos interesa que internet aporte el mejor servicio para el mayor número de personas al menor precio posible o sea que cuanto más se perciba que existe un riesgo para aportar un acceso a un material o de que algunos países pueden o no pueden permitir que haya un cierto material que transite por su país o que el sistema de nombres de dominios o parte del sistema de nombramiento se ha utilizado de cierta manera pues en fin yo creo que mi experiencia en Ginebra desde luego es que no hay los políticos no entienden muy bien como funciona internet o sea esa es la realidad están los que visitan Ginebra los otros que viven allí y tal y las elecciones que se realizan en cuanto al contenido pues en fin creo que creo que todos tenemos una tarea que realizar de explicación explicar por qué funciona el milagro que representa la capacidad de añadir y añadir sin tener que pedirle permiso a nadie prácticamente pero es que claro este milagro también depende de una cierta contención y de asegurarnos de que una serie de acciones que se llevan a cabo por motivos políticos dentro de un país no son interpretadas de manera a socavar la red general y su capacidad de aportar servicios particularmente teniendo en cuenta que nos encontramos a 40% de conexión a nivel mundial actualmente o sea que a mí lo que me preocupa es que pues realmente cada vez es como que hay más motivos para interferir acerca de las personas pueden encontrar decir o ver muchas gracias Nick gracias por esta contribución y ahora Stuart Hamilton va a tomar la palabra desde la asociación de bibliotecarios de bibliotecas vamos a ver Stuart cuál es el beneficio de este acceso abierto en línea para el conocimiento científico y acaso es algo que necesitamos y si es el caso por qué sí pues en cuanto al acceso abierto en cuanto a conocimiento científico pues estamos muy a favor de ello nos parece un derecho que se pueda acceder a información que han pagado a través de sus impuestos cuando hablamos de bibliotecas yo creo que es importante recordar que cada día académicos investigadores etcétera utilizan cientos de bibliotecas para sus investigaciones estamos hablando de mucha gente aquí que pueden verse afectados por el marco que han mencionado los dos oradores anteriores para nosotros y en consecuencia para nuestros usuarios sufrimos las consecuencias de los efectos de marco de derechos de autor desequilibrado que se acaba para describir o sea que para preservar pues por ejemplo este patrimonio cultural ponerlo a disposición acceder a artículos incluso el préstamo de materiales todo esto en la era digital pues está cambiando nos dirigimos más hacia un sistema de licencias en el cual se imponen restricciones no se puede citar no se puede imprimir son patentes ¿verdad? y esto con la gestión de los derechos digitales se acentúa todavía más cada vez hay más situaciones en las cuales no podemos elegir la información que desea nuestra comunidad en función de sus necesidades hay muchas cuestiones en las cuales pues son paquetes o sea tenemos una calidad menor y la consecuencia es que la información a disposición es la que vamos a poder pagar y claro si estás en Estados Unidos en una biblioteca con muchos fondos pues va a ser muy importante esta información pero si no pues no entonces si no tenemos no disponemos de un marco puesto al día de derechos pues va a ser el usuario a fin de cuentas quien va a sufrir de ello o sea ahora mismo estas cuestiones quizá no estén muy presentes pero de aquí a 20 a 30 años todos lo vamos a notar cuando todo el material cultural que nos parecerá que tiene que estar a disposición pues no lo va a estar así de sencillo muchas gracias steward creo que aquí tenemos tres puntos de vista muy importantes que han hecho hincapié sobre la importancia que tienen los regímenes de derechos de autor me gustaría que tomases ahora la palabra y nos dijeras por qué es tan importante esta apertura y cómo puede apoyar nuestros derechos muchas gracias Aña internet pues se ve como un bien público un espacio público pero acaso está estructurado para que así sea ahora mismo vivimos en un mundo de contratos de leyes privadas de propiedad privada y no derecho público entonces la gestión de estos derechos las medidas de protección que ha evocado steward pues se aseguran de que esta aplicación privada a través de una tecnología que no respeta las excepciones que aparecen esto se está convirtiendo en una norma en India por ejemplo hay una serie de excepciones para materiales educativos pero los DRM que existen en la web ahora no permiten que se utilicen o sea corremos el peligro de hacer que el internet se convierta en un jardín privado necesitamos leyes para acercarnos de que las tecnologías y los contratos no puedan estar por encima de la protección que asegura la ley y esto es algo que la comunidad tecnológica tiene que encarar y luego otro problema en Estados Unidos el nombre de los dominios etcétera esto demuestra que hay una mala utilización en el foro de gobernanza de internet pues no ha habido ninguna sesión que encarara esta cuestión se han mantenido en un mínimo o sea que es muy fácil acusar de infringir derechos de autor para luego poder eliminar el contenido el mayor número de páginas web bloqueadas en India no son por motivos de seguridad sino por motivos de copyright o sea que es importante que seamos conscientes de ello lo que ha ocurrido en India es que un tribunal dictaminó que una serie de páginas web tuvieron tenían que estar bloqueadas y en fin y se tardó un tiempo en darnos cuenta de que este dictamen de que esto era algo totalmente infundado y a mi me gustaría hablarles del caso de alguien que respeto mucho Aaron Schwartz quien se ha suicidado debido a una caza de brujas que se lanzó en contra de él por descargar demasiado desde G-Store que tenía acceso legal pero descargaba demasiados artículos del website y se lanzó una caza de brujas hay personas que son condenadas a varios sentencias de varios años cuando personas que defienden derechos de propiedad pues no padecen este tipo de condenas o sea aquí tenemos un problema queremos una fuente libre abierta un software libre para evitar este tipo de situaciones o sea el material el dominio público ya no forma parte del debate en torno a internet a la gobernanza de internet ya no forma parte de él y en cambio digamos que ahora este intercambio transfronterizo en cuanto a libros accesibles es ahora ya es una realidad gracias al nuevo tratado de naciones unidas que se concluyó en marraqués este año muchas gracias gracias ranés por intervención muchísimas gracias si quisiera añadir lo siguiente creo que en los países en desarrollo creo que cada vez más efectivamente está presente esta cuestión por ejemplo la universidad de Delhi hay una pequeña tienda de fotocopias quienes han llevado ante los tribunales pues porque están haciendo fotocopias para estudiantes de partes de libros y esto es algo que no habría existido nunca hace unos años o sea estamos alcanzando unos límites verdaderamente muy serios y esto va mucho más allá de internet y luego hay otras cuestiones relacionadas con la apertura pero antes de seguir vamos a ver si hay algún otro comentario desde el público si ahí tenemos una persona si soy Chris Wilson de Estados Unidos trabajo en una de las principales compañías de medios de comunicación en el mundo Time Warner o sea que he estado escuchando con mucha atención lo que se ha dicho hoy aquí sobre la apertura los copyrights los derechos de autor yo creo que la protección de estos la apertura la libertad de expresión etcétera yo creo que es una falsa dicotomía realmente hay abusos como no en algunos países por supuesto como no y desde luego lo que sí sé es que Time Warner y una serie de las compañías importantes en el mundo pues como CNN etcétera desde luego creen en la libertad de expresión la libertad de expresión o sea que en fin decir que hay otros puntos de vista y que desde luego hay trabajo que realizar sobre esta cuestión y los foros como el de hoy pues son lugares de debate importantes o sea que creemos profundamente en la libertad de expresión y que en fin y que compartimos estos valores muchas gracias yo creo que Claudio tiene una rápida respuesta que aportar claro que sí como no bueno el hecho de que haya muchos reglamentos anti pornografía infantil no significa que estemos a favor de la pornografía infantil ley el que estemos en contra de estos reglamentos o sea que lo mismo ocurre siempre hay tensiones entre estos derechos humanos no es algo que se pueda poner sobre la mesa siempre hay una tensión un movimiento verdad o sea que aquí estamos encarando muchas cuestiones cuestiones importantes y ello no significa en ningún momento que compañías como Time Warner u otras no apoyen la libertad de expresión no sino que las políticas que han llevado y las políticas que han estado aplicando pues realmente han dañado la libertad de expresión y internet a fin de cuentas gracias Claudio seguimos adelante entonces y me parece que estos talleres estos debates son sumamente valiosos ven ustedes en la pantalla una serie de preguntas compiladas mediante un proceso de consulta pública quisiera pasar a Luca Belli y preguntarle acerca de la pregunta cuatro que que es lo que se debe reconocer o que deben reconocer todos los responsables de políticas para apoyar el libre movimiento de información en internet a nivel local regional y mundial acaso la búsqueda de neutralidad de la red es un agente habilitador y por qué y de qué manera bueno muchas gracias quisiera presentarles información sobre esto para tratar de llegar a una especie de consenso lo que es bastante difícil y me refiero justamente a las características esenciales de internet que son la apertura y la neutralidad deben ser fomentadas así como garantizadas para que exista un libre movimiento de información la apertura y la neutralidad son las características de la internet que hacen que esta sea un promotor fundamental de la innovación así como un habilitador facilitador de los derechos humanos aumenta la creatividad y además sabemos que hay ciertas técnicas de gestión de tráfico que pueden afectar en forma negativa esta apertura la arquitectura abierta y neutral y que pueden afectar por supuesto negativamente los derechos humanos es así que el segundo punto de consenso debería ser que la neutralidad de la red no solo debe considerarse desde el punto de vista de la perspectiva de la competencia sino también de la perspectiva de los derechos humanos es una cuestión que tiene consecuencias sobre los derechos del consumidor y evidentemente una consecuencia sobre el derecho de distribuir y recibir información por internet y por internet y también tiene consecuencias obvias sobre la capacidad del usuario final de ser un participante activo en internet y compartir su información en internet y esto nos lleva al tercer punto que es la necesidad de preservar la neutralidad de internet y debemos enmarcar las técnicas de gestión de tráfico de forma tal que se respeten las normas de derechos humanos algún tipo de herramienta que reglamentaria se necesita sí pero no cualquier herramienta al azar debe estar basada en debe tener fundamentos en pruebas debe ser debe fomentar la creatividad la innovación y los derechos humanos es el tipo de proceso que se ha adoptado también para formular marcos modelos cuya elaboración se ha iniciado en el Consejo de Europa en el diálogo pluripartitario sobre las redes y los derechos humanos y que se ha desarrollado que ha sido desarrollado por la coalición dinámica sobre neutralidad de la red para mantener esta norma de neutralidad y apertura de la red ¿podría usted explicar muy rápidamente cuáles son los fundamentos de este modelo? bueno el modelo va a ser presentado mañana y va a ser comunicado a los ministros del Consejo de Europa en diciembre al comité de ministros del Consejo de Europa en diciembre puede explicar algunas cosas pero bueno preferiría que sea una sorpresa bueno no no queremos afectar su la sorpresa así que vamos a pasar a Paul Mitchell de Microsoft de Estados Unidos Paul necesitamos herramientas de gestión de tráfico que protejan la neutralidad y la apertura de internet ¿se puede hacer esto o se puede resolver esto con a nivel nacional o se necesitan marcos internacionales o mundiales? bueno ante todo tengo muy bueno estoy casi de acuerdo con todo lo que acaba de decir nuestro colega con respecto a la cuestión de la neutralidad general de la red pero yo las dividiría en cuestiones de neutralidad social o política y hay una y la segunda es claro la neutralidad comercial evidentemente que la solución es diferente para las dos en ambos casos uno tiene una solución técnica claro pero en el segundo caso el caso comercial uno está hablando acerca de cómo una entidad trata de protegerse y de darse una ventaja comercial y en la primera estamos hablando de ingeniería social de restricción de la libertad de expresión y de restricción a la educación a la información y al diálogo mundial desafortunadamente las las soluciones para esto no son técnicas son políticas y por lo tanto son las compañías y por supuesto las entidades que se manejan en la infraestructura mundial dependerá de estas proteger los intereses más amplios de los objetivos de derechos humanos y los intereses de la sociedad es preciso comunicar y proteger estos estos principios en una forma de forma realmente amplia y eso está sucediendo cada vez más en el mundo occidental desarrollado pero no tanto en otras partes del mundo en realidad tenemos una respuesta dual digamos tenemos una presión mundial y una idea mundial para abordar este aspecto social y político pero la puesta en práctica va a exigir reglamentación a nivel local y puesta en práctica a nivel local de redes de sistemas de gestión de tráfico bueno muchas gracias por veo por qué estás dividiendo los aspectos comerciales por un lado y los sociales por el otro pero por supuesto desde el punto de vista de un negocio pero en realidad me pregunto cuál es el impacto y si es un impacto negativo en la libertad de expresión luca tenías un comentario bueno sí tenemos también aspectos en la ley de la competencia ¿verdad? y esto es fundamentalmente incorrecto me parece que en eso estamos de acuerdo ¿y no ven ustedes algún tipo de preocupación cuando se dividen estas cuestiones? la cuestión es la apertura y la neutralidad es decir la gestión de tráfico que no discrimine facilitando la libertad de innovación la libertad de expresión cuando tenemos libertad de innovación le permitimos al usuario participar en internet y compartir sus ideas y su creatividad la mejor innovación la que más perturba en internet la producen los usuarios finales ¿verdad? que comparten sus innovaciones gratuitamente en internet gracias por esa aclaración sí en realidad estos aspectos de la legislación sobre la competencia también son importantes pero bueno en todo caso si les interesa a ustedes hemos desarrollado muchos de los aspectos asociados y relacionados con los derechos humanos en el informe de la coalición dinámica así que mañana a la mañana se van a debatir estos también sí a las nueve a las nueve sí pasamos ahora a Malcolm Hattie Malcolm vas a tener que ayudarme representas a Lynn hay una pregunta aquí en esta lista que se refiere en términos muy generales a cuál es el efecto de la libertad de expresión pero quisiera que prestemos un poco más de atención sobre esto que ha recibido mucha atención en los últimos años bueno voy a ver si puedo aclarar esto soy Malcolm Hattie soy del London Internet Exchange Links y también soy presidente del comité de responsabilidad del comité europeo de esta bolsa de internet de Londres algunas de las compañías que represento cuentan con la capacidad jurídica y otras están de defender los derechos humanos mientras que otras son pequeñas compañías que son más vulnerables pero cuando hablamos de la libertad de expresión y las violaciones de esta libertad de expresión estamos hablando más que nada de un periodista o una persona que hace una campaña o y francamente las las compañías no reciben el apoyo del público necesario cuando las compañías salen adelante en ese sentido sabemos que es porque tienen el dinero que no es el caso de las personas a título individual cuando se trata de cuestiones de difamación la persona que está diciendo algo sabe por qué lo está diciendo y sabe si es cierto en general pero la compañía que es un intermediario en realidad no sabe forzosamente si la queja por difamación no está o si está justificada así que yo diría que la protección de la responsabilidad de los intermediarios es indispensable para que los usuarios puedan disfrutar realmente de los derechos humanos y de la libertad de expresión que se les ha otorgado en teoría la legislación europea brinda bastante protección pero no es completa y en el Reino Unido hemos visto una correlación clara entre estas áreas que son las más frágiles o las más débiles cuando y la posibilidad de problemas así que en el Reino Unido hemos visto órdenes de bloqueo que emanan de jueces cuando las cosas se han bloqueado que en realidad no han sido sujetas a un examen judicial apropiado o donde en realidad no ha habido una verdadera violación sabemos por ejemplo que bloqueamos los problemas de los sitios que infringen los derechos de autor y debo decir que hemos visto por ejemplo que nuestros registros nacionales de dominio han tenido la policía les ha exigido que suspendan ciertos nombres de dominio cuando se les acusa de algún tipo de infracción de este tipo ahora mi pregunta es acaso debemos concentrarnos en estos casos estos principios de libertad de expresión que ya existen en un contexto general y si o sería quizás más eficaz asegurarnos de que los usuarios tengan la oportunidad práctica de disfrutar de los derechos que ya tienen estableciendo las protecciones más vigorosas que podamos para y que se puedan lograr para los intermediarios en los cuales se ejercen esos derechos bueno estamos quedándonos sin tiempo desafortunadamente y hay dos personas más en mi lista que querrían hacer un breve comentarios y si ya alguien tiene una necesidad apremiante de hacer un comentario les reservo un segundito dos minutos más dos minutos un minuto voy a describir una situación local que tiene conexiones internacionales en Pakistán saben ustedes que tenemos una legislación con respecto a la responsabilidad de los intermediarios saben también acerca de la situación en la cual Facebook y Youtube fueron suspendidos lo que es interesante saber es que la persona que publicó el contenido no era la meta el objetivo de todo esto sino las empresas y la plataforma y los proveedores de servicios que se convirtieron en es decir los empleados que fueron el objetivo de este tipo de acción pero ¿en qué resultó todo esto? alguien fue a los tribunales para ver cuál sería el resultado los tribunales dijeron bueno examinemos la ley de la responsabilidad de los intermediarios y lanzó en efecto una legislación de ciber crimen que tenemos en Pakistán hubo una especie de colisión aquí de repente teníamos bueno la ley modelo de la UIT denominada HIPCA tenemos la convención modelo de Budapest pero bueno no sé muy bien estas leyes modelo tenemos una para tenemos tres una para el Caribe una para el Pacífico y una para la región subsahariana es interesante ver qué es lo que hace los crímenes religiosos son cibercrímenes la blasfemia es un cibercrimen ese es un modelo de ley de la UIT y luego tenemos cosas como los proveedores de exploradores también tienen una definición todos tienen definiciones definición de proveedores de acceso proveedores de caches proveedores de hipervínculos y cuál es la diferencia entre estos proveedores desde el punto de vista de la responsabilidad bueno la cosa es que si hay una orden del tribunal todas esas protecciones desaparecen no hay criterios no hay una lista que haya que cumplir para demostrar que uno es responsable es simplemente una ley perdón una orden del tribunal de repente uno es responsable ese es el tipo de buena práctica internacional que se está enviando a los países a nivel nacional es en realidad está basada de la UIT y francamente no es eso lo que hicimos no seguimos el modelo de la UIT decidimos examinar cuáles eran los principios la libertad de expresión era uno el si me detengo ahí pero no voy a agregar otra cosa tenemos otro quien financió este modelo o proceso de la UIT la Unión Europea esta cuestión acaso es una violación el promover este tipo de actos religiosos como cibercrímenes de blasfemia etcétera lamento muchísimo para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de expresarse aquí pero brevemente quisiera hacer unos comentarios escuchar unos comentarios del relator gracias a principios de la semana la autoridad de reglamentación de telecomunicaciones de Nigeria sacó un aviso de página entera en uno de los periódicos de Nigeria principales en realidad más de un periódico y básicamente decía que toda persona que opera un cibercafé en Nigeria en este momento bueno se supone que debe conocer sus clientes y tiene que uno tiene que dar su nombre su su dirección su número de documento de identidad etcétera y esto tiene que ver con la cuestión de responsabilidad de intermediarios la ironía es que estos cibercafés ya se han muerto debido al costo de acceso y al costo de la electricidad de todos modos desaparecieron pero este es un ejemplo de como esta responsabilidad del intermediario puede afectar la libertad de expresión y puede ser también un factor económico dos intervenciones finales una de Marian Marian Franklin de la coalición dinámica sobre derechos y principios de internet Marian voy a decir una sola cosa apoyo plenamente todo esto de todo corazón esta idea de celebrar una sesión sobre los derechos humanos yo quisiera que esto se reconozca como uno de los productos de nuestra reunión y en segundo lugar dos otros productos la carta de derechos humanos y principios de internet que está incrustada en el proceso pluripartidario de IGF ya ha sido publicada y destaca que no se trata de una cuestión de derechos humanos o de principios es una cuestión de derechos humanos y principios se los delinea son diferentes pero no inseparables y el tercer punto es que ha habido que se ha tomado muy en serio a nivel del Costco de Europa en su guía para los derechos existentes sobre los derechos existentes de los usuarios de internet esto está publicado en forma de librito y es muchas gracias por haberme dado la posibilidad de expresarme finalmente muchísimas gracias Gui Guy Berger quería mencionarles el el proceso del programa de desarrollo post 2015 sabrán ustedes que Ban Ki-moon nombró a un grupo de alto nivel que va a examinar esta cuestión que reemplazaría los objetivos de desarrollo del milenio después del 2015 este grupo incluyendo el presidente que viene de Indonesia y en realidad por primera vez se reconoce como parte importantísima del desarrollo del programa de desarrollo el papel perdón el imperio de la ley la libertad de expresión en los medios etcétera esto es sumamente importante contar con medios independientes vibrantes y diversos pienso que este proceso de los ODM y del proceso de revisión de WISIS podría encontrar terreno en común y algún tipo de intersección con respecto o alrededor de la cuestión de la libertad de expresión muchísimas gracias y hemos llegado al final de esta sesión yo te voy a pedir que presentes una especie de informe bueno muchas gracias primeramente pienso que debería hablar un poco acerca de las cuestiones de política que se examinaron aquí por ejemplo lo primero sería la cuestión del nexo que existe entre internet y los derechos humanos hemos visto toda una gama de problemas que en todas las regiones desde Latinoamérica hacia la región de África Europa y el Pacífico la complejidad y profundidad de los problemas es enorme y algunos de los puntos primordiales fundamentales son el bloqueo la privacidad la libre expresión el filtrado o la filtración el cierre de las redes y además también toda una gama de formas de violaciones que afectan a grupos en particular por ejemplo los periodistas los defensores de los derechos humanos los defensores de los derechos humanos de la mujer activistas de los derechos sexuales etcétera es decir que hay una enorme complejidad y desde el punto de vista del que es lo que está funcionando mejor y cuáles son los retos varios de ustedes se refirieron a la enorme diversidad de formas en que los gobiernos han respondido con su legislación y con una gran diversidad de calidad se ha hablado de la convención de Budapest y otras leyes de protección de los datos que perdón que no contienen protección de los datos varios de ustedes también se han referido a las estrategias para las nuevas reglamentaciones cuando no ha habido ningún tipo de reglamento antes se habló también acerca de del acceso a internet como derecho humano y justamente en Europa se ha hablado acerca del bloqueo de redes como algo que afecta a los derechos humanos así que tenemos nueva jurisprudencia y no solamente nuevas normas que se concentran específicamente en internet también se mencionó el conflicto entre los derechos si es un conflicto de propiedad intelectual y de libre expresión o los derechos de los usuarios discapacitados y el acceso a contenido y la necesidad de comprender mejor por cómo pueden balancearse estos derechos los unos con los otros se ha hablado acerca de nuevas herramientas de vigilancia masiva por ejemplo y se ha hablado acerca de las distintas respuestas de los gobiernos ha habido un alto grado de análisis de las cuestiones de derechos humanos sea esto con respecto a la región africana o tiene que ver con América Latina o con cuestiones de infraestructura difamación penal y me parece que las estrategias en este sentido también fueron debatidas con respecto a ese nexo entre los derechos fundamentales y el desarrollo de internet el tema común en este debate era cómo mantener la apertura de las normas de internet y combinar esto con el deseo de tener limitaciones razonables en línea ha habido liderazgo en nuevas áreas tales como la neutralidad de la red donde las normas pueden articularse para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y me parece que eso es todo lo que tengo en al planear esperábamos tener tiempo para debatir acerca de los resultados y de las futuras actividades con los mensajes que queríamos transmitir como seguimiento de esta sesión del IGF desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo y tengo muchas disculpas que presentarles debo decir a las personas que se habían preparado y que habían preparado todo esto les pido por favor que nos envíen esto por correo electrónico y que también los envíen por twitter si tienen ideas de cómo seguir adelante con este debate sobre los derechos humanos dentro del ámbito de IGF y si IGF podría darle un poco de no sé algún tipo de consejo recomendación al consejo de derechos humanos no sé quizás a otras entidades no sé no vacilen en hacerlo hemos tenido un público sumamente bien preparado y muchas gracias por escucharnos a todos muchas gracias a todos los oradores muchas gracias a los moderadores del tráfico remoto no hubo mucho desde ese punto de vista ni por twitter pero muchísimas gracias a todos por escucharnos y por participar y muchísimas gracias a los intérpretes señor presidente bueno como conclusión tal vez podríamos decir que queremos seguir adelante con este diálogo hemos celebrado una sesión sumamente interesante esta tarde sobre la apertura los derechos humanos y la libertad de expresión y la libertad de expresión por internet hemos hablado acerca de los ciberproblemas hemos escuchado unas 50 intervenciones en un diálogo muy dinámico como dije hemos hablado mucho acerca de esta apertura pienso que este es una especie de debate sin fin verdad porque hay siempre innovaciones y todos queremos tener acceso a la información queremos seguir adelante con esta cooperación de múltiples interesados a nivel internacional y también nacional muchísimas gracias gracias Pequenos mistakes.